Hola amigos, sean bienvenidos, esta es la receta de Confenalco Antioquia, un espacio donde descubrimos y redescubrimos muchas vidas a través de la comida, del sabor y por supuesto también de las pasiones y de esa búsqueda de la felicidad constante en la que estamos. Sean bienvenidos, mi nombre es Diego Londoño, arroba el fan fatal y hoy con nosotros Sebastián Llefes. Bueno Sebastián, hermano, qué alegría que estés por aquí. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van tus días? Hermano, muy bien, muy contento, feliz. Llevo año y casi año y medio viviendo por aquí en este pedazo de cielo, hermano. Este jardín enorme y estoy muy feliz. ¿Qué te ha parecido Medellín? ¿Cómo te sentís? Conta un poco sobre eso. Yo le tenía muchas ganas a Medellín hace mucho, desde el 2009. Me encerré en el barrio Laureles justo a principios del 2009 a hacer un álbum, mi primer álbum como solista con el gran Toby. Ah, con Toby. Sí, claro. Y hermano, eso fue una experiencia tremenda y yo pues esos dos, casi tres meses que estudié acá yo no me quería ir, la verdad. ¿En la finca estudio? En la finca estudio, exactamente. Estás muy bien dateado. Sí, ahí lo que pasó es que hace 12, 13 años ya quizás apenas estábamos como en un momento en el que la revolución digital no, pues teníamos Facebook y MySpace. Y todavía estaba muy centralizado el manejo de los medios, o sea, todo estaba muy, todavía enfocado en prensa, radio y televisión. Entonces me daba un poquito de susto pues como no estar en la jugada y por eso seguí en Bogotá. Pero me acuerdo que en 2016, en 2016 y 2017 me hice un viaje con mi exesposa a buscar aquí dónde vivir, pero no era el momento y no era con ella quizás. Y en 2020 pues pandé a mi hermano, como que me quitó miedos y me quitó como taras y dije, pues hermano, no estoy haciendo ni hopo en Bogotá, pues me voy a hacer mi hopo en Medellín, que voy a ser más feliz quizás. Además, Medellín en este momento es como un epicentro importante en la producción musical y en la industria, entonces yo creo que es un buen lugar. Y tengo entendido, espero no estar echando un dato equivocado, pero yo tengo entendido que la industria de la música en Colombia inclusive empezó en Medellín con codiscos. Y discos fuentes, claro. Exactamente, entonces como que es lindo saber que de alguna forma vuelve a fijarse la atención, lo que te decía hace unos minuticos Diego, con este asunto de la digitalización ya nada está lejos, pues ya lo que hagas aquí se multiplica, no sé, a donde sea, entonces ya está toda esa facilidad y musicalmente están pasando cosas muy, muy bacanas. Y bueno, quizás yo venga como un bicho raro con mi forma de hacer música y de sonar y hasta de vestirme a atentar, digamos, contra una estética musical y visual que está demasiado arraigada, pues porque sé que llamamos a Medellín la capital mundial del reggaetón y está bien y lo agradezco y lo valoro y lo admiro, pero hermano, vengo con la guitarra y aquí seguiremos con la guitarra. Nos gustan los bichos raros, por supuesto, y además de estar en esta capital mundial del sonido urbano, pues también han pasado muchas cosas, la salsa, el sonido nueva ola, el bolero, Celia Cruz vivió en Medellín, Alfredo de Angelis, Oscar La Roca, entre muchos otros. Y ustedes ya se empiezan a imaginar qué es lo que va a pasar acá, vamos a pasar muy bueno, vamos a hablar de mucha música, pero este programa se llama La Receta, vamos a hablar de comida, me dijeron que vos sos increíble. Pero usted nos da un talentazo. La hipotenusa de la cocina. Más o menos. ¿Qué desayunaste hoy? No, mentiramiento. Nada, porque me dijeron que aquí me tenían de ayuno. Pues estoy mirando desde hace rato una máquina de café, a su hermano. Nada, que prenden esa vaina y aquí en ayunas. Sebastián, ya pues se vieron en ayunas por una entrevista. Hablar de comida, ustedes pueden creer en el masoquismo, ¿verdad? Pero bueno, los desayunos, ¿te gustan los desayunos? Sí, sí, claro, yo creo que es la comida del día que más disfruto, de hecho. Ok, y usualmente, ¿qué desayunas? Me gusta mucho, me hago mucho juguito verde, eso sí lo volví una costumbre en casa y Alejas ya siempre me lo pide. Entonces, semanalmente compro un costalado de apio, pepino, compro jengibre, limón, acelga, espinaca y manzana verde. Y hágale. Y eso me hace un extractico. Y también, adicional, porque es así, no me comparten el gusto, también todos los días me mando una buena remolacha con zanahoria. Ah, ¿en serio? Sí, hermano, dicen que es el doping porque me gusta mucho montar en bicicleta de aquí para Palmas. Ok, suiz, hasta Palmas. Y cuando me echo ese remolachazo, hermano, voy dopao. Ah, bueno, ahorita hablaremos un poco de la bicicleta, pero vamos a devolvernos con Sebastián Yepes a esa semilla, a la raíz, en Manizales, vos sos de Manizales, ¿verdad? Sí, señor, aquí cerquita. Acá cerquitica, de hecho nos sentimos muy cercanos, pues, ¿cierto? Perfecto. Hablemos un poco de tu niñez y de lo que comías cuando eras niño, de lo que te gustaba. Puede ser de ese mecato de colegio o lo que hacían en tu casa, pero tu recuerdo gastronómico de la niñez. Yo creo que los buñuelos que hacía la abuelita en diciembre. Ella no importaba, o sea, la noche, de hecho, que falleció, a sus 92 años, pues, que fue un regalo tenerla todo ese tiempo, se acostó a la una de la mañana dándole a los buñuelitos, hermano, ahí y tirándolos al buen sartén. Entonces, quizás es el primer recuerdo que se me venga, pues, tengo uno no tan grato, por ejemplo, que en vísperas de Semana Santa hacían sardina, como asada. Sí, sí, sí. ¿Se pueden decir groserías, no? Pues, no. Es que fue, pues, es que toca decirlo, pero... Ágale, ágale. Yo me iba caminando para el colegio porque el colegio lo tenía tres cuadras, básicamente, pues, o sea, diez minutos caminando. Y yo por allá dos cuadras de la casa ya sabía que estaban haciendo sardina. Y yo, no, ¿cómo entro a la casa con ese olor y quién ha almuerzo hoy? Entonces, la sardina a mí nunca me gustó y esa sagrada, pero la abuela recuerdo quizás todo muy redondo, ¿sabes? Es como las albondiguitas y los muñuelos. Ok, muy bien. Y de esos recuerdos de la niñez, o sea, ¿cómo era Sebastián Yepes cuando era un niño? Era, yo crecí en un lugar muy, un hogar y un lugar muy atípico, Diego, porque yo crecí sin papá. Sin papá. De hecho, vine a conocerlo, creo, a mis 38 años. Ok. Y entonces mi madre, pues, fue madre soltera, junto a mi hermano, que es 12 años, mayor que yo, que él tal vez es una figura paterna para mí, pues, mi hermano, si no seamos 12. Claro. Entonces él fue muy sobreprotector, porque yo crecí en la casa de la abuela, donde había un voleo de tíos y tías y un caos de información, porque yo vengo de familia política, soy orgullosamente la oveja negra por haber escondido la música. La música, sí. Y quizás crecí un poco solito, porque mi madre se iba a trabajar, mi hermano, pues, obviamente tenía también su vida, o sea, yo de 6 años, mi hermano ya tenía 18, entonces él estaba en la flor de su adolescencia, su novio, su cosa. Mi abuelita, pues, me clavaba para unos 3 o 4 rosarios diarios y cuando yo ya me le podía volar, yo era muy solo. Era uno que otro primito que quizás dejaban en casa también como para el cuidado de la señora, de los daddy, pero el resto yo era muy solo y ahí fue Dieguito donde encontré la compañía en la música, hermano, porque yo me ponía a escuchar en los CDs, los acetatos de mis tíos, ya existía el CD. Me acuerdo de uno de Kenny G, el saxofonista, que era en el ibo del jazz, que me pareció muy teso. Y yo lo que hacía era ponerme a escuchar música y música y esa era como mi compañía. Y recordás ese primer instante, o bueno, uno tiene muchos recuerdos con la música y sobre todo con la familia, como decís, ese recuerdo de los diciembres, siempre tiene que sonar la música, o sea, un diciembre sin música, imagínate. Es una cosa muy extraña, pero el primer antecedente musical que de pronto guardás con afecto y que cambió de alguna manera de esa mente curiosa de Sebastián Yepes, Sebastiáncito Yepesito. Pero fue muy raro, Diego, porque yo habría quizás querido crecer en un entorno un poco más raizal y yo no recuerdo que mis tíos me hubieran puesto ni Julio Jaramillo, ni Alcia Costa, ni siquiera Octavio Mesa. Y tenía un tío, el tío Jesús María, que era un tío, o sea, el apodo de él era el montañero. O sea, era el machete aquí en el borde del carro y era el de la finca y quizás él es como el apego más cercano que tengo a la ruana, a los raizales en realidad, pero yo no crecí con nada de esa música, digamos casi que tocaba con las cuerdas. Ahí me tocó ya como permearme de ese momento en el que estaban mis tíos que estaban obsesionados con que la música sonara muy duro y llegó Bon Jovi, Linear y llegaron Led Zeppelin y un montón de cosas del rock que fue como lo que primero me dio en la cara. O sea, empezó el rock and roll. Sí, empezó de alguna forma como ese rock and roll, me acuerdo por ejemplo de Prince y de una canción que se llama Purple Rain, que era tal vez de las canciones que más el tío Jaime, que era como el tío loco, es el tío loco, escuchaba y escuchaba y escuchaba, pero sí, o sea, hubiera querido quizás de una coger la guitarra para prenderme todas esas terceras de borracho que llaman y esas melodías mucho más nuestras, pero no, fue muy tarde inclusive cuando le pude robar un CD de Octavio Mesa al tío Tito. Y obviamente pues como uno como buen adolescente irreverente quiere decir groserías todo el día. Claro, ahora es que las disfrutamos y disfrutamos Octavio Mesa un montón. Exactamente, entonces Octavio Mesa para mí fue una locura aprenderme todas estas canciones, primero las letras, después en guitarra ya ni las recuerdo mucho, pero claro, aprenderme el jornalero y todo eso fue una nota. Y obviamente pues alimentado por esa irreverencia musical de mis estudios frente al roxito, mis primeras aproximaciones fue a ver qué era el punk y cómo sonaba eso, además pues que era como aparentemente fácil de tocar, aparentemente pues con todo el respeto a este género. Claro, eso tiene su estética pues obviamente. Totalmente, su complejidad. Claro, uno revisa The Clash y entiende que hay disminuidos y deltas dentro del punk. Claro, totalmente, o sea, no es nada al azar. Claro. Y llegué a todo eso, entonces ahí lo que pasa es que mi madre consiguió un trabajo en el Sena en Bogotá y ahí sí ya me llevó con ella y fue un cambio drástico en mi vida porque fue pasar de estar solo en Manizales a estar más solo en Bogotá, porque llegamos a Bogotá en el 92, 93, época en la que todavía estábamos muy flagelados pues por el asunto del narcoterrorismo, entonces yo tenía orden estricta de salir de la casa al colegio y del colegio a la casa y era haber pasado de la casona de la abuela a un apartastudio de mi madre y a estar solo literal mientras mi hermano hacía sus estudios y mi madre sus trabajos, yo estaba solo en casa de dos de la tarde a nueve de la noche que ellos llegaban. Claro. Y ahí pues los amiguitos que hice en el colegio fueron un sartal también de loquillos aparentemente desadaptados como yo, porque además fui rechazado en el colegio cuando llegué a Bogotá, sobre todo por la pinta. Ok. Porque, hermano, pues yo llegué a donde los bogotanos que se vestían de top sider y jeans, Levi's y camisa por dentro de jeans, súper bien puestositos, ahí conocí que era el gel o la gomina, y llego yo rapado con unos jeans blancos en tuba, o sea, está mal no poder, unos ríos clásicos. O sea, un metalero. Claro, y una chaqueta de esas así ya súper abollonadas que ahora como que están de moda con un águila atrás que decía Usa. Ya sé cuáles, claro, claro, claro. Era un victorino, llegó un victorino. Exactamente, tal cual, hermano, y Moya, el victorino estratoséis, llegó victorino Moya. Entonces, obviamente, y justo los primeros 15 o 20 días yo no tenía uniforme, entonces me tocaba irme de civil, pues con la pinta mía, todos uniformados, raquete bien puestecitos, y yo con esta pinta, o sea, me acuerdo que me decían gañán, sí, o sea, me decían cosas feas, y unos desadaptados como yo por allá con botas grulla, era que se llamaban de punta de acero y rapados como que me dieron, hey, venga, no estés tan solo. Venga pa' acá, venga pa'l parche. ¿Qué te gusta? Y no, no sé, y entonces, hey, parza, es que aquí tenemos una grabadora y estamos yendo The Clash, NoFX y un montón de cosas ahí, yo empecé a mezclarme esa rareza y ahí me infecté de este asunto de la música y chao. O sea, gracias al punk y al sonido duro arrancó la música también de manera como un camino para Sebastián. Totalmente, sí, pues eso fue mi forma realmente de socializar. O sea, siempre ha sido muy lindo porque ha sido la música la que me ha permitido tener amigos, pues, y novias también. Claro, importante además. ¿Qué canción te cambió la vida? Hermano, eh... Eso es un capricho mío preguntar eso porque pueden ser muchas, pero hablemos de uno o dos. Es que yo soy un mar de contrastes porque la canción que tal vez me cambió la vida en esas épocas en las que ya era súper irreverente musicalmente, pues, era obviamente como el dolor de cabeza de mi madre con la música. Llegó a mi casa Clásicos de la provincia de Carlos Vives y era así que yo escondía cuando mis amigos iban a visitarme, pues, porque tenía, ya estaba haciendo una colección súper bonita de música, pues, alternativa. Era el placer culposo. Exactamente. Y el Clásicos de la provincia estaba ahí y eso qué, eso es de mi mamá. Pero cuando mis amigos no estaban, era el que oía y oía y oía y en particular una canción que se llama Altos del Rosario, que es una canción súper suavecita que tiene un saxofón soprano tocado por un gran maestro que se llama el maestro Antonio Arnedo. Antonio Arnedo, claro. Y de hecho es una historia muy linda la que tengo con esta canción en particular porque diez años después con San Alejo, la banda con la que tuve el honor, pues, de trabajar ocho años, le compramos ese saxofón soprano a Toño Arnedo. Ese, 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 ese saxofón. Y en el disco primer álbum de San Alejo, la canción número seis que se llama El último tren, que en Clásicos de la provincia de Altos del Rosario es la canción número seis, Fabián, el saxofonista de San Alejo, usa el saxo soprano que tocó Toño Arnedo, espero que haya sido pues el mismo, pero se lo compramos a Toño. Claro, en significado importante. Sí, a todo eso ahora, no sé, tres años después, pero, pero esa canción era como, fue como esa canción que yo necesitaba oír y oír en repeat porque además me, 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 me hizo entender que yo me desvivía por los Chili Peppers, pero lo que estaba en mi sangre era, pues, el sentimiento vallenar. Total. Y yo creo que, bueno, Carlos, que también ve este programa, por supuesto, también tuvo en algún momento esa misma dualidad, o sea, le encantaba Charlie García, Sui Generis, Ceru Girán, pero pues, su sangre, el río grande de la Magdalena estaba al otro lado, ¿cierto? Exactamente. Y pues toda su, claro, toda su búsqueda. Costeña, Paisa también. Totalmente. Pero bueno, ahí están esos contrastes y qué bonito uno identificar el ADN. Y cuando uno identifica el ADN, también empieza, y yo soy muy curioso, uno empieza a tratar de sacar cosas de tu vida. Sabores, ¿qué te gustan sabores? ¿Dulces al lado? Yo soy muy dulcero, muy dulcero, pero para mí, por ejemplo, una buena sopita es un regalo para el alma. ¿Chopa de qué? Me gusta mucho el ajiaquito. Ok. Sí, valoro mucho el ajiaco, me gusta mucho las lentejas. Ok. Y pues los frijoles, obviamente, eso es como una melodía, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Y en mi casa aleja, o sea, no es de una vez por semana, en mi casa los martes era martes de frijoles, tradición, sí o sí. Claro. Pero ahora en casa a veces es hasta martes y jueves o hasta a veces martes, jueves y sábado porque alejas frijolera y yo quiero frijoles, otra vez yo y yo hágale, no hay problema. De una. Entonces, bueno, con los sabores y con la cocina, ¿cómo la vas metiendo que la cocina? Ya, Chopio, ¿sabes? También como que es algo para mí, es el placer de la carretera. Claro. Cuando iba de la finca del Tiba a la casa, la mazorca Paisa era el paro ligado, esa arepa así. Que hay una por aquí, por la carretera vieja, pues, de la vía Llano Grande. Sí, por la fe. Se llama. Exacto. Se llama. Es una arepa muy deliciosa, rica. Se la pasa así, esa vaina, hermano. Y hace poquito paré en la bicicleta. Cerquita de Don Diego, cerquita de Don Diego, sí, sí, sí. Y fue, pucha, y eso te queda con la pesa para dos kilos, esa arepa. Sí, sí, sí. Es una belleza. Impresionante. ¿Pero te va bien en la cocina? No, en verdad no. No tengo que ser honesto, no. Yo soy un, o sea, la verdad creo que ha sido más falta de voluntad por aprender. Porque también creo que eso es algo que se puede, hay gente que tiene el don, sin duda alguna. Pero por lo menos puedes defenderte. Y yo llevo, yo salí de mi casa, hermano, en el 2000 a vivir solo. Y comía muy mal, me alimentaba muy mal. Porque en verdad me daba física alocha, pues si debo reconocerlo, hacerme un arroz o hacerme una carne. Entonces, por eso ahora me compenso con los juguitos verdes. Porque le di mucha cachucha al cuerpo viviendo como la vida de un universitario. Claro, total. Sándwiches y cereal a la tope. Entonces, ahora, pero pues ahora ya me dejo malcriar. Entonces, yo en la casa soy el que hace el aseo y aleja la que cocina. Aunque hay una forma de hacer sándwiches muy goleadora. Ah, sí, sí. Y muy buena. Que no es en sánduchera. Sí, sí, exacto. Son en cacerola. Ah, ¿en serio? Y eso es un secreto, pero lo voy a compartir, pues. Ok. Pero estos sándwiches, o sea, son otro nivel porque no es sándwich de sándwichera, no es sándwich de cacerola. Cacerola, ok. Sí, así como apanado, aplanado, pues más bien, con un artefacto en particular. Y así era como los hacía mi abuelita, pues. Ok. Y una sobredosis de mantequilla, una cosa especial. Y justo, pues, tenemos una sorpresa porque Sebastián nos va a cocinar a todos nosotros un delicioso o deliciosos sándwiches. Así que veamos los ingredientes. Esta es la receta. Diego, hermano, mi querido público. Bueno, llegó el momento de la verdad de esta maravillosa entrevista y el momento de la verdad de mi carrera. Porque lo que voy a mostrar aquí a ustedes es mi verdadero talento oculto aquí desde la cocina de casa. Voy a prepararles algo único y especial en el mundo. Ni siquiera mi señora lo ha probado, pero hoy le voy a dar ese gusto. Y es un sándwich casero enseñado por mi abuelita. Entonces, nada, ingredientes muy breves. Mantequilla, queso, jamón y pan. Y entonces, nada, simplemente... Ah, bueno, le voy a echar un poquito de emocionante ahí para que tenga el toque. Me acuerdo de todo, de aquellas proezas, jugando con las ganas de tenerte en mi mesa. Aún sigo despierto, a ver si regresas, rogándole al tiempo que termine la espera. A mí me gusta hacerte el amor, no me interesa que se pierda tu inocencia fugaz. Esa canción es una bendición, en realidad. O sea, fue muy importante para tu carrera musical, ¿no? Sí, hermano, un regalo. Sí, en total. Lo que tú dices, Diego. ¿Cómo nació? Esa canción empezó en manos de Hero y Empa, unos grandes compositores de la banda, con un espíritu para hacer música comercial increíble. O sea, pues muy atrevidos. Sí. Y después me tocó a mí a ser de curador de la letra porque, imagínate esto, estamos hablando del 2007. Sí. Vino la disquera y la escuchó y, por ejemplo, el coro decía que se pierda tu inocencia vulgar. Ok. Y vulgar era una palabra... Vetada. Que no se podía decir. Claro. ¿Quién iba a creer que hoy, 15 años después, eso era huevón? Sí, sí, sí. Un cariñito. Sí, sí, sí. No, no, no. Total. Hoy en día es denso, eso, eso. Y, verdad, la disquera nos vino a hacerle una curadoría a la letra porque había un par de palabras también que, de la letra, pues, que yo modifiqué porque literalmente era, pues, grosero, era grotesco. Claro. No sabíamos lo que nos venía. Claro. Bueno, sonó en todo lado. Sí, eso fue una belleza. Eso fue, hermano, fue lindo. Ese álbum también estuvo en manos de Tobi. Sí. Fue la primera vez que trabajamos con Tobi como productor y por eso después yo me vine ya como solista a trabajar en la finca con él. Mi primer álbum porque Tobi, yo creo que no conozco dos personas en el mundo que sientan la música y que hagan la música como lo hace él. En verdad ese man es de otro planeta. ¿También trabajaron con José Pablo? Sí, claro. Chepe era su mano derecha. Claro. José es su pueblo a tierra. Ok, sí. El ojalá y se aterrice pues la idea o aterrice otras cositas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pero Tobi, hermano, le pegó con esa canción. Ese proceso de ese álbum como tal que se llamó No lo hagas fue muy lindo. Y de esta canción porque fue los siete a San Alejo sentados con Tobi al frente, cada uno desde su instrumento. El álbum se produjo en vivo. O sea, no fue algo como que llegamos con todo esto ya, todo lo que suena en bloque. No se grabó en bloque. Pero todo lo que suena en el estudio lo ensayamos en bloque antes y ya cada uno llegó al estudio con todo súper claro. Obviamente todo bien medio de lo que iba pasando, le salían más ideas y las incluíamos. Pero fue para mí un disco como muy disruptivo porque aunque San Alejo perteneció a la época dorada de lo que llamamos el tropipop, yo siento que San Alejo siempre fue muy atrevido. Y con eso aprendí, hermano, que la canción se viste como ya, o sea, yo es compongo y dejo que la canción me diga cuál es su tela, cuál es su color, cuál es su textura. O sea, no en casi yo todo, en que todo tiene que sonar igual. Cada canción es un universo propio y ella es la que manda. Y eso es bonito porque además cuando los músicos trabajan en función de la canción, no en función de su propio instrumento. Exactamente. Eso es importante. Y se aprenden un montón de cosas y puedes, claro, cometiendo quizás un montón de errores, pero puedes proponer, ¿cierto? No lo que hablamos ahorita, que todo suene, digamos, muy similar. Entonces como que de repente puedes escuchar. Hay un artista que de hecho vi en vivo una vez que se llama Kevin Johansen, al que le robó una frase muy linda que alguna vez le preguntaron que cuál era su género y él dijo, yo soy un desgenerado. Y en realidad me parece muy lindo ver esa versatilidad de un artista, ¿no? O sea, ver que un artista se puede con mucho respeto, pues, pasear quizás por diversos géneros porque la canción así se lo pidió. Claro, y él lo hace desde el tango hasta el country. Exactamente. Yo creo que el género es masculino y femenino. Totalmente. Y ya la música, pues, tiene su vida propia. Sí, señor. Veíamos los ingredientes. Eso se ve muy rico. Ah, hermano, elemental. Hacer poquito, hacer mucho con poco. Exacto. En la cocina, ese es mi lema. Ese es como el menos es más. Exactamente. ¿Cierto? En el arte funciona y en la cocina. Un tomate bien escogido para los sándwiches, un jamón. Sí, sí, sí. ¿Cómo es un día, Sebastián Cepes? Un día, Sebastián Cepes. Un día mía, Diego, es muy impredecible, por así decirlo. Yo le saco sí o sí tiempito a la bicicleta, bien sea en la mañana o bien sea en la tarde, pero son un par de horas que saco para mí. Y acá en Medellín, pues, obviamente, eso ha sido un regalo para el alma porque acá la logística de este tipo de actividades es muy breve. Yo salgo de la casa y ya estoy haciendo el ejercicio porque subirlo más de los balsos hasta la superior. Claro. Y ahí agarrar palmas por el country, ya me lo he estado aprendiendo. Sí, sí. Y llego al Alto de Palmas, hermano, y allá está un buen capuchino esperándome, un buen té esperándome. Y trato todos los días de darme ese ratico. Ok. De tener como ese ratico, además pienso que de 24 horas, dos o tres que le regales al cuerpo. Al cuerpo. Total. Es vital. Sí. Yo respeto mucho mi sueño, entonces trato de dormir las ocho horas y obviamente después de una pedalidad de estas, yo en algún momento de la tarde me voy y me echo mi siestica. Un motocito chiquito, sí. Sí, es muy, lo necesito. Y el resto del día estoy atendiendo como el proceso creativo. Tengo una estación de trabajo en casa en la que estoy sentado constantemente enfrentándome a ese reto constante de ver qué sale, ¿no? Y estar todo el tiempo como matando a esos demonios, hermano, porque todo el tiempo cuando estás en un proceso creativo siempre hay algo por aquí o por aquí que te está diciendo, pero qué es eso que estás haciendo, ¿no? Entonces el reto constante mío es ampliar esa tolerancia a la frustración. Porque cualquier cosita que parte, y la naturaleza misma te lo enseña, ¿no? Partes de una semilla y a veces eso no crece tan bonito. O crees que no es tan bonito, pero en el camino se endereza y terminas llegando a cosas muy especiales. Pero creo que a la larga el oficio de componer y de producir es más de transpiración que de inspiración. O sea, a mí por lo general me despiertan las melodías. Quizás por eso busco dormir bastante también, porque es muy raro, pero me la dictan los sueños. Y ya después yo agarro eso y cuando lo escucho digo, ¿qué es esto? Pero le doy, le doy y no me frustro hasta que de repente hay algo. Claro. Pero ese es mi día, pues, y no sé, ayudar. O sea, si Aleja me dice, me llevas allí, por favor, yo tengo libertad, tengo libertad total. Eso es lo más importante, pues, por supuesto. Vivo como pensionado, sin estarlo. Ni creo que me alcance la atención. Pero trato de, como un ejercicio de fe, de no desesperarme, pues, porque no sé. Por ejemplo, el primer trimestre, los primeros trimestres para mí, febrero, marzo y abril, casi nunca sale nada, ni shows ni nada de su tiempo. Bueno, eso nos pasa casi todos. Es generalizado, quizás, pero como independiente en la vida, pues, porque yo, sí, cero contrato, cero nada, o sea, libertad total, pues, lo hago como un acto de fe. Y siempre está esa llamada que es como esa boya en el medio del mar, la que no se puede agarrar. Sí, 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 sí. Y nada, hasta la otra. Claro. Pero mientras tanto, ahí, o sea, lo mantengo, mantengo mi libertad. Lo importante es vivir feliz. Me contar acá todo el día contigo si quieres, exacto. Claro, lo importante es eso. Y cuando hablábamos de ese proceso creativo, justo cuando llegamos a este lugar, estamos en la Casa Tragaluz. Sí, es ese lugar. Tú llegaste con la guitarra. De hecho, no teníamos planeado tocar ni nada. Y tú sacaste la guitarra y empezaste a tocar algunas escalas. De hecho, a mí se me grabaron, también se me grababa muy fácil. Y empiezo a silbarlas. Ahí nace ese proceso creativo, porque, bueno, en muchas ocasiones esa semilla se queda seca o en otras ocasiones un árbol frondoso sale con ramas y flores hermosos. Esa presión del componer, ¿cómo? Ya nos contaste un poco cómo es eso y cómo lo lidias, pero has tenido procesos complejos con la composición y con la frustración y con la rabia y no poder y estar estancado. Claro, Diego, y sobre todo por algo que a los humanos nos hace mucho daño, hermano, que es la expectativa. Y en estos días lo compartí, porque me ha tomado, me demoraba mucho, me demoré mucho quizás en perdonarme. Pero cuando yo arranqué mi proceso como solista, arranqué con una expectativa muy alta, con una presión, una pretensión y quizás un ego muy alto porque, hombre, veníamos de ser los protagonistas de un momento musical. Yo con San Alejo, en lo local, pues tuve la fortuna, en verdad, y el privilegio de saborear las mieles. O sea, en concierto que hubiera estaba San Alejo. Era una banda muy trabajadora, con una hermosa propuesta. Me sentí muy afortunado a estar rodeado de estos increíbles músicos y aprenderles, pero de verdad, eran muchachos. O sea, yo no sé cuántas veces, hermano, pudimos nosotros estar parados frente a 12, 13 mil personas en la Plaza de Toros de acá, incluso en el estadio de acá y en muchos otros lugares, pues DC10, creo que es otro que visitábamos mucho también. Trilogía, o sea, lo que fuera tocar y Medellín, que en su momento, en finales de los 90 y principios del 2000, yo le tenía mucho miedo. El público difícil. Porque era una plaza rockera, la rockera, por lo menos tenía esa fama. Y decía, escucha, nosotros vamos con una propuesta que a veces tiene por ahí el manicero o esto tiene sus aires de escape, pero también tropicales y ¿será que la gente nos va a aceptar? ¿Qué va, hermano? Mire ahora. Medellín los amó. Claro, buenísimo. Entonces, para no desviarme del tema, hermano, claro, yo empecé como con unas velocidades y unas ansiedades brutales por hacer y por hacer y por hacer justo. Y fue muy fuerte, fue muy denso, porque mientras yo hacía esto, con una escuela tradicional que fue donde yo me crié que todavía existía el disco, la promoción tradicional, así mismo, así todo, todo eso se estaba cayendo, o sea, todo eso se estaba yendo a la damier y empezaba a aflorar una industria totalmente nueva a partir de lo digital y de las plataformas, pero ni siquiera las disqueras sabían qué hacer. Entonces yo, que me consideraba un buen producto con un disco hecho acá en Medellín con todas las de la ley, ya hecho, llegaba a las disqueras a decirles a Sony Universal, ya estoy, estoy listo, yo soy el man de San Alejo y tengo un disco que no tiene sino que trabajarle en promoción. Y nadie me firmó, nadie me firmó. Pero yo dije, pues ya tengo el disco hecho, hagámosle. Y empecé a hermano a camellar y fue lindo porque quizás abrió un camino muy especial de compartir con la gente en la calle. Entonces yo, a través de Twitter, me hacía la autopromoción para vender los discos en el Parque Pinocho de Medellín, en un parque en Bucaramanga, en el Parque El Virrey de Bogotá y hacía... Autogestión. Menudeado, empecé a vender discos al punto en que Superlitio me llamó a decirme cómo estás haciendo las cosas. El mismo Fonseca me llamó y me dijo, Sebas, ¿qué estás haciendo? Porque veo que estás sonando las piedras. Y los fans eran los protagonistas de mis videos. O sea, íbamos muy bien, íbamos muy bien. Pero después en el 2012 le metí más el acelerador, más presupuesto, más cosas. Y con un disco que hice en Nueva York que se llama Dulce, se me fueron las luces en lo comercial. O sea, ya me fui de loquito. Y llegué como con esa misma expectativa y, bueno, detrás como que hubo un trabajo que no se debía hacer, que fue haber invertido el dinero, digamos, en equipos musicales y en un performance en el que toda la industria... Mientras la industria se recogía, el pelotudo de Sebastián lo que hacía era expandirse. Y parte de las cosas que me abrió en los ojos fue que una vez me llamaron para tocar en Manizales, en el estadio, en plenas ferias, con Sanz y con Vives, y J. Álvarez. Sanz, su majestad Alejandro Sanz, hace su prueba de sonido y yo cuento siete músicos. Sanz. Obviamente cada músico es un caballotote. Claro, sí, también. Pero entonces después se sube, Sebastián dice, pues a su prueba de sonido, trece músicos. Entonces yo dije, hay algo aquí en esta ecuación que no está funcionando porque Sanz habrá cobrado, no sé, doscientos mil dólares y ayer pues le pagaron treinta millones de pesos y pagando, para llevar tres músicos tienes que llevar veinticinco personas. Total. Ahí se fue. Me sobraron seiscientos mil pesos. Entonces yo dije, puta, esta ecuación... A comer en la noche, ya. Sí, y mis amigos me decían, colega, Santi Cruz me decía, recapitulado, no sé, creo que está muy lindo lo que estás haciendo, ver una banda de dos en vivo es una cosa majestuosa. Pero llenan un avión. Pero, exacto, pero creo que está sobredimensionado. Y claro, el teléfono dejó de sonar y yo, hermano, me apagué por completo y vinieron unos años, Diego, muy negros porque lo que le pasa a uno como artista es que vos no le echas la culpa a nada. Vos coges, claro, silicio gigante y empezás, es que mi música, es que yo, es que tan, tan. Y los veías a todos pasar por el lado. Y en el 2013 recuerdo que un día me paré y dije, me está sabiendo a lo que sabemos la vida, no estoy disfrutando ni siquiera coger la guitarra, yo necesito parar. Y paré y aquí estoy diez años después sin haber hecho un álbum todavía. He lanzado una que otra canción por ahí de manera muy, muy, o sea, las canciones están muy bien hechas, yo no me permito hacer algo que no sea tope en el estudio, pero una cosa es lo que haces y otra cosa es cómo lo vendes. Y como independiente de ahí para allá sí ha sido muy voltajudo. Entonces ni siquiera me he atrevido a entrar al estudio hasta ahora, que me volví a llenar de ganas gracias a Medellín de volver a hacer un álbum diez años después de verla negra. Pero negra es que muchos días me levanté y dije, yo no quiero seguir haciendo más esto, pero es que yo trato de dejarla, pero ya no me deja. Claro, pero bueno, a todos le pasaron, a Bosé le pasó, a Juan Luis Guerra le pasó, de hecho ellos fueron la salvación de Juanes porque a Juanes le pasó muy fuerte, también quiso tener un año sabático y bueno, eso fue complejo. Entonces, a mí la viana me dejó darme mi sabático en Miami, me tocó ir a apartastudio. Y eso es lo que se hizo. Ahí me tocó literal, hermano, la década sabática apartastudio en Cedritos, en Bogotá. Yo creo que eso sí hace un poquito la diferencia. Claro, total. Pero bueno, estamos felices de tenerte de regreso, por supuesto. Gracias, hermano. Esperamos las canciones, las queremos, pero sobre todo, ¿sabes qué estamos esperando? El sándwich. Es un sándwich. Veamos los sándwiches de Sebastián Llepes, acá en la receta. Es lo que mejor me queda porque llevo 20 años almorzando sándwiches. Bueno, hoy es Dreme en Bogotá. Pues veamos una experiencia de 10 años, haciendo sándwiches, ahí está. Lo que yo veía que hacía mi abuelita, muchachos, es que lo cargaba de mantequilla. No importa eso de las dietas, antes no se hablaba tanto de eso como ahora, no es necesario. Era necesario era sentir el amor de la abuelita. Entonces, esto estamos quedando muy fácil. Como pueden ver, un procedimiento muy breve. Echarle el pan al... Echarle la mantequilla al pan por dentro. Armas el kit. Si lo pones doble, hay más amor. Te lo vas a comer, ¿cierto, mi amor? Obvio. Listo. Doblarlo así. Muy simétrico, por favor. Es el secreto. Mígame si esto no se ve espectacular. De... Y ahora, el secreto, secreto real. O sea, lo que yo aprendí de mi abuelita, que en verdad me hizo adicto a estos sándwiches por las tardes para tomar el algo, la merienda o las noches, como dicen en otros lugares, es echarle la mantequilla por fuera del pan. Tin. Este era el toque secreto de la cuchita. Y ahora, vamos a ponerlo... Esto no va para la sánduchera, muchachos, porque la sánduchera... Ay, sería como muy obvio, muy clásico, muy convencional. No, esto es para un sartén. El verdadero secreto, el éxito, es el sartén y esta maravillosa herramienta. La de mi abuelita era metálica, pero esta no sirve. Entonces, no es sánduche de sánduchera. No saben igual. O sea, me gusta el sánduche de sánduchera, pero el secreto es ponerlo aquí, esperar a que se caliente y estriparlo. Muy suavemente, de ahí depende todo. Ahí está la sazón, el amor con el que lo estripes. Bueno, señores y señores, os voy a ir mostrando aquí cómo va quedando este pancito. O no saben que cuando estoy se va poniendo así, es porque la cosa va muy bien. Esto me tomó años aprenderlo hasta que ya me sale muy bien. Vamos a hacer... Muy bien. Aquí se ríen en casa, pero se van a deleitar con este maravilloso sándwich. La mayonesa se va ahorita, ¿por qué? Básicamente porque se me olvidó ponérsela antes, pero ahorita puede ir también. Después de unos minutos de mucha atención a la preparación ahí a fuego lento, tenemos un delicioso sánduche por el cual voy a terminar de enamorar a mi mujer. Ahora sí voy a poner la mayonesa, básicamente porque ahora, como les dije, se me olvidó, pero creo que es un buen momento para ponerle ahí un toquecito. Ajá. De pronto esa sensación entre el frío y el calor puede ser bacana. Sellamos como si nadie se hubiera dado cuenta. Y tenemos con ustedes uno de los mejores sándwiches jamás vistos. Así que espero que lo hayan aprendido. Yo creo que es una receta lo suficientemente fácil y divertida y van a enamorar a sus parejas en casa. Mi amor, para ti. Gracias. Diego, hermano, bienvenido a casa cuando quieras. Te tendremos aquí los buenos sándwiches y ustedes también. Sebas, no, deliciosos. Me encantaron. Buenísimos. Bueno, yo espero probarlos en algún momento. Me llamas porque obviamente sabes que en la preparación previa hay un sándwiches larga. Claro. No sé si preparación previa sea redundancia. No, no, sabía. Sí, sí. Entonces, llámame para ir con dos días para poner a remojar el tomate. Sebas, viste que se la pasaba en el piso. A esponjar el pan. Exactamente. Sebas, hablemos un poco de tu familia. ¿Cómo tu familia también ha sido como un soporte para todo lo que sos como persona? Porque más allá del músico, pues hay muchas otras historias. ¿La familia cómo te ha abrazado en todo este proceso? Pues lo primero, hermanito, creo que aceptar y reconocer que me les desvíe, ¿cierto? Porque de todas formas decirle a mi madre, empecé en medicina en el año 99 y de todas formas cuando definitivamente sentí que estaba haciéndole a ella perder su dinero y yo perder mi tiempo y la enfrenté y le dije, mamá, yo definitivamente lo que quiero es ser músico. Pues, Dieguito, una cosa es decir eso hoy, que vemos una industria que está requete, inflada, pues en el buen sentido de la palabra, o sea, hoy vemos que vivir de la música se puede vivir y a qué nivel y que además son ejemplos que tenemos literalmente pasándonos por la cuadra por la que vivimos, ¿no? Tenemos la dicha de saber que la industria, que Colombia es lo que quizás guardaba las proporciones, el respeto y las estéticas, por nuestra palabra de hoy, con México y con Argentina, pero creo que Colombia es hoy el que manda, ¿cierto? O sea, más allá de... Hay una lupa puesta en Colombia. Exactamente, hermano, y saber que, no sé, que en la bici yo paso y le cuento a los amigos que vienen de Bogotá a pedalear conmigo, esa es la casa de Maluma, porque ahí se ve, ¿cierto? O sea, saber que esos referentes están... O acá se hizo este disco, acá... Exactamente, o sea, en esta cuadra, o acá hay un, en el Alto de Palmas, en Indiana, hay un estudio que se llama La Luna y uno sabe que ahí pasan cosas muy interesantes, entonces, obviamente es muy fácil decir eso hoy, pero hace 20 años, cuando en realidad decir que quería ser músico estaba totalmente asociado a la drogadicción, quizás, o sea, a la bohemia, ¿no? Claro, claro. O sea, el que es músico seguro lo que quiere es vivir en un entorno... A desorden, sí. Sí, en un entorno bohemian donde simplemente está a la orden del día el trago y las drogas, ¿cierto? Y la noche, o sea, la vida nocturna, los excesos y la vaganza, ¿cierto? No es como decir que estos pelados son disciplinados y que son muy talentosos y que son muy dedicados y que hacen carreras muy prósperas. Entonces, cuando yo me acuerdo que mi mamá estaba jugando solitario en esos computadores gigantes, tan solitario, ese cuequito de cartas, y yo, mamá, tengo que hablar muy seriamente contigo, ella no apartó la vista del computador y me dijo, claro, mi amor, te escucho. Yo, mamá, no voy a estudiar más medicina y quiero ser músico. Y ella como que paró el mouse, no, y siguió. Claro, miedo al fracaso y me tocó hacerle una terapia de choque a mi hermano que no vivía en ese momento con nosotros porque de Bogotá yo me volví para manizales con mi madre, pero mi hermano se quedó, como les contaba, que en el 93 no estuvimos a vivir a Bogotá, él sí se quedó en Bogotá ya para siempre. Y me tocó llamarlo y decirle, loco, ayúdame porque pues la tengo en contra. Entonces, pero finalmente mi hermano me ayudó y me dijo, hágale lo que tengamos que hacer, pero prométame que usted lo está haciendo porque se va a ir a hacer las cosas bien y no porque le gusta la bohemia ni nada de esto. Y le dije, yo te lo prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo te prometo que me gusta la bohemia también, pero que lo voy a hacer muy bien. Porque además usted estaba adolescente. Claro. O sea, y además en Manizales era un bicho raro alguien que tocara la guitarra porque en Manizales es una ciudad en la que salir a conseguir chicas y a no hacer ni hopo en una esquina era una delicia. Entonces, en verdad sentarte en tu casa a aprenderte una canción era un acto de mucha voluntad porque mis amigos me llamaban, loco, vamos a tardear, miraste sol, tal, uy, que salió Blanquita y las chicas lindas. Y yo, no, bueno, yo estaba aprendiéndome mi canción, tranquilo ahora. Entonces, desde ahí empezó como la necesidad de estar con ella. Y, pero finalmente la familia terminó por apoyarme y cuando emigré a Bogotá a estudiar en música en la universidad, que duré muy poco porque está San Alejo, formamos San Alejo y la... Explotó. Explotó. Entonces, lo usé como excusa para ir a la universidad porque en realidad no me gustaba. Pues hermanito de una de las familias y me dijo nada de lo que haya que hacer. El primer disco lo hicimos con José Lopera y cada uno... Claro. José nos cobró 10 millones por esa provincia. También acá, Medellín, claro. Sí, está acá cerquitica. Sí, con su banda, la Estelar. La Estelar. Y José nos cobró 10 palos y ahí lo que hicimos fue que cada familia nos ayudó. O sea, recuerdo que un tío médico me dijo, yo te regalo un millón de pesos y después me lo devolvés y le pudimos pagar a José. Y José después nos llevó a Universal y Universal nos reembolsó. Entonces, le pudimos devolver esto a nuestras familias. Pero no, la familia, hermano, pues lo es todo. O sea, me han aguantado, lo que te digo, ¿no? Mis días de sol. Porque obviamente, pues yo creo que se sentían muy orgullosos cuando yo ya con mi trabajo llegaba a Manizales en vacaciones y los invitaba a todos a comer hamburguesa. Sí, sí. Esas eran mis exentricidades. Buenísimo. Y también los años en los que, como te decía ahora, con total honestidad y franqueza y transparencia, pues la vi muy negra y también estuvieron ahí. Me ayudaban con lo que podían. Sí. ¿Qué sueñas? ¿Con qué sueñas, Sebastián Llepios, ahora? Creo que tus sueños también han cambiado porque ahora uno vive también de las cosas simples y las disfruta, ¿cierto? Disfruta subir palmas en la bicicleta. Totalmente. ¿Pero con qué sueñas en la vida? Hay una frase muy linda de Sabina que le preguntaron alguna vez que cuánto dinero tenía. Y de una respuesta ejemplar que dijo lo suficiente como para que él no me preocupe, ¿cierto? Porque a la larga creo que la vida siempre es la búsqueda del equilibrio. Yo inclusive he visto que cuando tenés mucho, así sea de algo bueno, hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces para mí, como lo enseñó Mafalda, el dilema de la vida es entre el tiempo, la energía y el dinero. Hay gente que tiene demasiado dinero y poco tiempo y poca energía. O hay gente que tiene demasiado tiempo y demasiada energía y a veces poco dinero. O hay gente que... Como me pasa a mí, por ejemplo. Una de las tres que esté en desequilibrio, o sea, una de las tres que te esté haciendo de más, le está quitando energía a la otra. Claro. Y a mí el 2018 fue el año más peso de mi vida, porque fue el año en el que me separé, mi primer matrimonio y yo me casé pensando que esa huevona iba a ser para toda la vida. Y está bien, duró lo que duró y está bien. Pero fue el año en el que además detectaron el cáncer a mi madre, que se la llevó un año y medio después. Y fue el año en el que yo recuerdo perfectamente llegar a ese apartamento de Cedritos en Bogotá y tirarme en la cama y decir, yo me quiero morir, yo no quiero estar más aquí. O sea, y sentí a Dios porque en el momento más vacío, aún estando vacío, dije, no, que estoy pensando, no, o sea, tengo la bici, tengo la música, tengo el amor de mi familia, tengo amigos, tengo muchas cosas que en realidad valen la pena. Entonces aprendí a amar la vida desde lo esencial, ¿sí o no? Como que lo que hizo Dios fue un regalo de quitarme tanto ruido. Y a los putazos, a las bravas, finalmente. Como tenemos que aprender muchas cosas. Pero ahí yo siento que la vida, hermano, abracé la vida de la manera correcta. Y hoy por hoy yo te digo, claro, yo soy fan de las, o sea, a mí, por ejemplo, los carros me fascinan, el automovilismo me fascina, me obsesiona la Fórmula 1. Y aquí en Medellín, que es una pasarela de Ferraris y de Porsche, yo, hermano, chorreo la baba y ya lo reconozco por el sonido. Y me fascinan las ruedas y me fascinan las bicis. Y obviamente hay guitarras que me obsesionan. Pero yo lo que le pido a la vida es que se me cumpla el sueño de seguir viviendo de la música o para la música, sin preocupaciones, pero que siempre sea capaz de mantenerme en el equilibrio entre el tiempo, el dinero y la energía. Y en realidad es un llamado al alma, pero te juro, o sea, me importó cinco la moda de los Jordan. Y me puedes ver de chanclas y amo, o sea, y hasta la... Esto es cero aspiracional, ¿entendés? Pero me valió tres tiras de aquello que comprame uno de Sir Jordan, por ejemplo, en esta época que estuvieron tan de moda. Y me parecen divinos, pero no me pareció necesario. Y me pasa, me sucede muchas veces que me replanteo como en realidad si algo que me llama la atención realmente lo necesito y cuánto me va literalmente a costar de mi vida. Y me volví un fanático de la jardinería. O sea, se me envejeció el alma como 600 años, hermano, pero lo agradezco. Lo agradezco. Me pasa, me pasa también. Y, por ejemplo, hay un sueño que tengo muy cercano, Diego, con la música que estoy haciendo y es que creo que como la industria, la música en este momento está requete bien, los artistas locales, los artistas colombianos le están dando la vuelta al mundo, llenando escenarios muy importantes, pero aquí hay una franja artística que tenemos muy desatendida en general, que son los teatros y en donde pasan cosas hermosas con la música. Pero no, ahora solo queremos de Movistar Arena para Covacela y un teatro no. Y yo quisiera, hermano, encontrar esos aliados estratégicos para hacerme... O sea, si tú me dices a mí, por ejemplo, que prefiero una vez el Movistar Arena o cuatro jueves seguidos un teatro, yo me voy para esa. Ok. Porque prefiero tener esa adrenalina de saber que ya tengo cierta rutina y que voy a... y que cada noche puede pasar algo diferente. Hay otra mística diferente. Hay otra mística donde la gente puede ir a ver que pasen otras cosas y a que a ti te pasen otras cosas con la música, porque cada canción, una vez que la tocas, pasan cosas distintas o sientes cosas distintas. Pero mi sueño sería ser un artista que tenga shows en teatros por todo el país o por todo el mundo, ojalá, de jueves a sábado. Tan, 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 tan. Va a pasar, va a pasar. Ese es un sueño que tengo. Con seguridad va a pasar. Gracias, papá. Un libro. Esas son respuestas cortas y preguntas así corchadoras. Cualquier novela de Isabela Allende. Y en estos días empezamos un hábito... Yo lo hacía solito, pero dormir me da sueño. Además, o sea, es un somnífero espectacular. Leer, leer. Leer, perdón. Leer. Leer. Por dormir también. Leer, discúlpame. Gracias. Y estamos haciendo una... Estamos adquiriendo un hábito de leernos por las noches. Ok. Pero me toca leerle a mí, porque si leo yo en seis páginas ya tengo su nombre. Ya estás. Si ella me lee a la tercera, ya me le desbloqueé. Ok, ok. Pero soy novelero y amo mucho a Isabela Allende. Me gusta mucho su narrativa y me gusta mucho su... Como me hace meter en el cuento. Además, ella vive en California. Y es un... Yo quisiera en algún momento de mi vida pasar una temporada en California. California, porque creo que es todo lo que es eso, ¿no? Es chanclas, es patineta, es el jean roto, es como el ser desprolijo, pero... Nadie se fija en nadie. Exactamente. ¿Viste la serie de Isabela Allende? No, ¿dónde? Tienes que verla en una plataforma que ahorita te digo. Ay, fue madre. Sí, muy buena, muy buena. Una peli. Una peli. Uy, fue madre. Ahora que veo no tanta serie, a ver a cuál peli puedo ir. Más allá de los sueños. Entonces, la de... Ay, como Robin Williams. Si lo conjunto con Robin Williams. Robin Williams. Ok. Que es una película de los noventas. Ah, ya. En la que hacen una... O sea, la interpretación que hacen sobre la muerte, cómo él asume el duelo de la pérdida de su esposa y la encuentra a través del arte que ella hacía, que eran sus cuadros. Sí. Y el man se mete en los cuadros. ¿La has visto? No. Le hice un spoiler brutal. Sí. Pero no importa porque en realidad, o sea, la interpretación que hay sobre la muerte y cómo reencarnan tus seres amados y tú los vuelves a encontrar en otras cosas, o sea, es una cosa... Y los efectos para hacer una película de los noventas, dura, es larguita, dura sus tres horitas, pero creo que no he encontrado una interpretación más linda sobre la muerte en mi vida que esa película y la muerte, pues, a la larga, después de despachar a mi madre y después de lo que sentí en 2018, la siento como una buenísima compañera, ¿no? O sea, es... Ok. Bueno, todo eso. En las plantas me enseñan eso, ¿no? Ya no tengo apego porque una planta se me muera y digo, pues, es un cervivo, tiene su ciclo y la reemplazo. Bonito, bonito eso. ¿Una comida? Una comida. Por estos días estoy pegado a un cevichito de atún que está haciendo Alejandra por las noches más bueno que una. Muy bueno, chévere. Pero voy cambiando por temporadas. Dulce siempre. Soy fan del dulce. O sea, dulce todos los días. Yo creo que yo pedaleo es para poder tragar dulce. Literal. Ok. Y no paro. O sea, a mí estas chocolatinitas nuestras, yo me puedo... Sampar dos en una sentada. O sea, me toca parar porque digo, chao, chao. No me hostigo, pues. Dulce todos los días. Y por estos días, o sea, si es por temporada, estos días se hace cevichito de atún. ¿Una ciudad? Esta noche, por favor. ¿Una ciudad? No, hermano, este jardín. Ok. O sea, yo no sé, pero digo que aquí me sacan con las patas para hacer. Y un programa de televisión, muy importante. ¿Este? ¿Qué reina? Mucho cliché. Con nosotros, Sebastián Jefes, en La Receta. Bueno, Sebas, hermano. Qué gusto esta conversación. Y esperamos que nos sigas cocinando. Y sobre todo esperamos que nos sigas cantando por muchos, muchos más años. Que Dios te oiga, hermano. Muchas gracias. Así va a ser. Gracias por este momento. Bueno, acá teníamos a Sebastián Jefes. Recuerden que toda la información a través de nuestras redes sociales, www.confenalcontiokia.com.com. Mi nombre es Diego Londoño. Y pues, hasta una próxima. Buen apetito. Chao. 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 Gracias.